Muy bien, estamos en contacto para la agencia de noticias derfe, www.derfe.com.ar, con Florencia Marinalo, de la Secretaría de Estado de Igualdad y Género de la provincia de Santa Fe, la subsecretaria. ¿Cómo estás, Florencia? Andrés Batistela, te saluda. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bien. Bien, queríamos charlar con vos sobre lo que finalmente ha aprobado la legislatura a petición del gobernador, que es que la fórmula ejecutiva de gobernador y vice o de gobernadora y vice tenga eso, justamente la paridad de género, así que imagino la satisfacción de parte de ustedes. Sí, la verdad es que cuando el gobernador envió esta enmienda a la legislatura, nosotros entendíamos que significaba ampliar derechos y hacer no la ley posible, sino la mejor ley, y eso significaba también que la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, que es el gobernador, gobernadora y vice, tenían que también integrar la fórmula paritaria y también estar incluida dentro de la ley de paridad. La verdad es que celebramos que tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores hayan acompañado la propuesta o este veto propositivo que el gobernador envió. Ahora, ¿qué nos espera para las elecciones, por ejemplo, del año que viene? Elecciones intermedias, algunas localidades van a elegir intendentes, pero más allá de esto también concejales, ¿en dónde va a estar la paridad de género el año que viene? La ley lo que establece igualmente es la aplicación para entrar en vigencia a partir de las elecciones del 2023, o sea, para autoridades locales, o sea, que el año que viene no se va a materializar, sino que recién se va a empezar a materializar en las listas electivas para el año 2023. Porque la provincia tiene, en cambio, la legislatura es cada cuatro años, igual que el Ejecutivo, así que las elecciones intermedias que hay son solamente para autoridades locales. Lo que sí va a empezar a impactar en lo que van a ser los colegios profesionales, los sindicatos, el Poder Judicial, eso sí es más de aplicación inmediata. Así que hay que hacer una cuestión progresiva y una reestructuración. También está pendiente la reglamentación por parte del Gobernador, que también la reglamentación va a traer un poco de luz en algunos artículos un poco confusos que la ley tenía, así que esperamos que ya se envíe el Ejecutivo de esta última sanción y vamos seguramente a colaborar en la reglamentación. Mencionaste sindicatos y me detengo ahí, porque hoy vemos una amplia mayoría de varones en los sindicatos, Florencia. Sí, digo, en todos los ámbitos, uno de los ámbitos donde hay mayor cantidad de varones es en los espacios de conducción de los sindicatos, así que, pero digo, también sucede en la justicia, así que bueno, va a tener un impacto a mediano y largo plazo esta ley, que ya quedó para quedarse y que ya venía siendo de hecho, pero bueno, ahora que está en la ley, significa una materialización mucho más concreta. Igualmente, dentro del ámbito de la provincia de Santa Fe. Claro, sí, vos lo decías, ya de hecho estaba sucediendo, hablábamos hace un par de semanas de la conformación de las autoridades del Partido Justicialista, ahí por ejemplo ya se respeta la paridad de géneros todavía sin ley. Exacto, nosotros en el Partido Justicialista en el último congreso establecimos la paridad, modificamos la carta orgánica antes de la ley y estas últimas elecciones se dio con la paridad. Te digo que, bueno, yo también soy apodada del Partido Justicialista, así que fue como todo un desafío enorme hacerlo, digo, para los varones y mujeres que integramos el partido, también se incluye una Secretaría de Diversidad Sexual dentro de la orgánica del partido, y la verdad que fue un proceso muy interesante porque, digo, hay un mecanismo en la política de automáticamente proponer varones, y cuando, y la ley de paridad, digo, yo lo vi en esto que pasó en el PJ, bueno, ahí también hubo otro mecanismo de pensar y de proponer también a compañeras, y fue como un mecanismo un poco más forzado. Así que, la verdad es que creo que positivamente vamos a llegar a todos los partidos, a todos los estamentos. Florencia, en la Cámara de Senadores, ¿cómo va a ser esto? Porque son cargos unipersonales, salvo que el suplente o la suplente sea del género distinto al del titular o la titular. Sí, los dos unipersonales que se modifica la ley, de hecho está en la enmienda, son el cargo de senador y senadora y de gobernador y vice. Ahí en ese caso tiene que ser distinto el género del suplente que del titular, o sea, es la única forma, no son cargos unipersonales, no unilominales como son más en, digo, personal ebolista como es diputados y diputadas. De hecho, no se complica el sistema DON, tampoco, es por simple mayoría de votos, es un cargo distinto. Sí, seguro. Haciendo un panorama de lo que ha sido este año en lo que respecta al trabajo de ustedes, Florencia, ¿cómo evaluás que se cumplieron o no los objetivos, más allá de haber estado atravesado por la pandemia, que sin duda se modificó todos los planes? Sí, la verdad es que nosotras cuando comenzamos el año pasado no imaginamos nunca este proceso, esta situación, esta pandemia, pero igualmente nuestro balance es más que positivo. Digo, nosotras somos una de las áreas que más creció este año, que más trabajo hizo, el balance es muy positivo y a pesar de la pandemia y de también estar impedidos con respecto a la presencialidad, también a la presencialidad de muchas personas en los equipos de la Secretaría de Estado, ya sea por ser personal de riesgo, por estar a cargo de hijos o hijas en edad escolar, por estar aislado o aislada, por tener contacto estrecho, que todas estas situaciones que se dan a la vida cotidiana y nos pasaron a todos y todas en nuestro ámbito familiar o de amigos y amigas, también sucede dentro del Estado y los mecanismos institucionales. Pero a pesar de todo eso, la verdad es que sentimos que el contacto que tenemos, primero con los municipios y comunes, tanto institucional como político, es muy bueno, es muy aceitado, lo mismo con el Ministerio de las Mujeres de la Nación, llegamos a casi todos los rincones de la provincia con la ley Micaela, trabajamos fuertemente en una política pública instalada que va a ser el primer presupuesto con perspectiva de género que se aprobó hace pocos días en la Cámara, el presupuesto que votamos para el año que viene, que pensamos si votó la legislatura es un 300% más de lo que venía siendo todos los años. Y claramente, como dice Celia Arena, nuestra Secretaría de Estado, las buenas ideas hay que aplaudirlas, pero si están acompañadas de recursos, hay que acompañarlas mucho más. Así que bueno, nuestro balance es muy positivo, pudimos jerarquizar la Secretaría de Estado, tenemos nuestra propia administración, nuestra propia legalidad técnica, trabajamos transversalmente con todos los ministerios, y hay claramente una decisión política de nuestro gobernador de acompañar este proceso donde estamos, digo, siendo fundacionales en un montón de cosas, con el cupo laboral trans, con el presupuesto de perspectiva de género, la ley Micaela, un sistema integral de violencia que lo estamos trabajando con todos los ministerios, una respuesta estatal integrada, el apoyo y la asistencia a la población trans, travesti, a través de la TUC, la tarjeta única de ciudadanía, que acompaña mensualmente un dinero para comprar alimentos, la asistencia económica que se está haciendo, el acompañamiento económico a mujeres que atravesan situaciones de violencia, abrimos cuatro casas más de amparo en toda la provincia, trabajamos también una línea muy fuerte en Juventudes, que fue la TR Juventudes, con una expectativa que pensábamos en X cantidad de proyectos y superó ampliamente la cantidad, la verdad es que el balance para nosotras es muy positivo. Bien, Florencia, antes de cerrarla, mencionaste recién a Celia Arena y te queríamos preguntar cómo está ella, porque le contamos a la audiencia que atraviesa el cuadro de COVID-19, ¿no? Sí, Celia está bien, se está recuperando, o sea, no tiene nada grave, pero bueno, se está recuperando de la enfermedad y esperamos que en pocos días pueda reincorporarse a la Secretaría. Por parte nuestra, Celia, para nosotras es una, no solamente es nuestra Secretaría de Estado, sino que también es una gran jefa y una gran conductora de este espacio, así que la estamos esperando con ansias y extraviéndola mucho. Ojalá, ojalá regrese pronto. Florencia, te agradecemos por este contacto con Agencia DER, vamos a seguir charlando en cualquier momento, seguro. Gracias. Gracias, Andrés, por el contacto y por visibilizar también el trabajo que venimos haciendo. Muchas gracias. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.